Un amargo fin de año es el que pasará taxista después de que desconcertado le estrellaran el parabrisas de la unidad que maneja, cuando esta se encontraba limpiándose dentro de un autolavado. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9.30 de la mañana de este 28 de diciembre, cuando el taxista llevó su unidad al autolavado Garibaldi, que se encuentra sobre la calzada de la luz. En ese lugar, y mientras lavaban la unidad, de repente, sin más ni más, una piedra cayó sobre el parabrisas trasero del taxi, rompiendo el cristal y el medallón. Según por palabras del conductor, dijo que la situación fue desconcertante, ya que quien había lanzado la roca fue un hombre que se encontraba en el techo en una casa-habitación frente al autolavado, el cual, al parecer, había lanzado la roca. Al lugar arribó policía municipal, quien trató de deslindar responsabilidades. Sin embargo, el agresor no salió de la casa-habitación, por lo que no se pudo llegar a ningún acuerdo. Por su parte, el conductor del taxi afectado dijo que tratarían de evitarse más problemas y dejarían que la aseguradora repara el daño. Aunque de salir más caro el chistecito, de lo que esperan, interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público. El taxista dijo desconocer el porqué de la agresión, por lo que los elementos de seguridad, al ver que no se podía hacer nada más, se retiraron del lugar. Para el sistema de noticias de TV independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Juan Alarcón.